En la mañana de este lunes se presentó un nuevo hecho de sangre en el centro del Valle del Cauca. En esta oportunidad, los sicarios actuaron en el municipio de Andalucía, donde le cegaron la vida a un hombre quien se movilizaba en una motocicleta. Los hechos ocurrieron sobre la carrera quinta entre calles 13 y 14. Allí, individuos armados alcanzaron a Olmedo Caicedo Arce, a quien le propinaron varios disparos dejándolo tendido en el lugar sin signos vitales y posteriormente huyeron del sitio. De la víctima se ha podido establecer que era oriundo del corregimiento Sanjón de Piedra y laboraba en una reconocida empresa de la región. Hasta la escena del crimen llegaron las autoridades quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a medicina legal e iniciar las labores investigativas correspondientes del caso.